¡Hola! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Ia y estoy muy feliz de estar una vez más con ustedes. Como sabrán, en mi provincia cada seis meses se hacen torneos de juaro. ¿Y qué es el juaro? Es un juego súper, súper divertido. Y esto de aquí es el juaro con el que se juega el juaro. Es una especie de aro que es como el protagonista del juego. Les voy a explicar un poquito cómo se juega el juaro a ver si me entienden. Hay una cancha y fuera de la cancha hay dos círculos donde separa una persona que tiene un bordón. A esa persona se le llama palero. Para jugar se necesitan dos equipos. Cada equipo tiene su propio palero y se juega el juaro dentro de la cancha. El objetivo es que cada equipo tiene que meter este juaro en el bordón que tiene tu palero. Es un juego de contacto y es bastante rudo y es de mis juegos favoritos. Yo no fui al juaro pasado, pero al antepasado sí fui y les hice vlog. Así que se los voy a dejar en la cajita de info para que vean más o menos cómo se juega. Y tengo entendido que este juego no se juega como en todas partes. Conozco a algunos chicos de otros estados que sí conocen el juego y otros que jamás habían escuchado hablar de él. Creo que en algunos lados el juaro se llama argolla romana o algo así. Pero de verdad que es súper divertido jugarlo. Si a ti te gustan como los juegos rudos, te va a encantar. Obviamente dentro de la cancha te taclean, pelean el juaro y está súper divertido. Yo me he dislocado el hombro varias veces jugando juaro, pero déjenme decirles que todas esas dislocadas de hombro han valido la pena. Porque de verdad que el juaro es súper mega divertido. Y bueno, ahora que saben más o menos de qué se trata el juaro, en este video lo que yo les voy a enseñar es a tejer este juaro. Si en su provincia no se juega y ustedes quieren jugarlo y no saben cómo tejerlo, este es el video perfecto para ustedes. O si ya lo conocían pero no saben cómo tejerlo, también es el video perfecto para ustedes. Así que empecemos. Lo único que necesitamos es una piola. Y para empezar nuestro tejido, lo primero que tenemos que hacer es doblar nuestra piola a la mitad. Y en la parte donde la piola se dobla, lo único que tenemos que hacer es un nudo súper simple. Literalmente, un nudo simple. Y ahora les voy a explicar de una manera como un poco lenta para que vean cómo es que el tejido se va haciendo. Y lo que tenemos que hacer es tomar una de las cuerditas que están debajo del nudo, hacer una gaza o un circulito, no sé cómo es que tú le llames, metes tus dedos por ahí y tomas la otra piola. Y mientras, con la cuerda que sobra, la jalas de esta manera para que así se vaya apretando. Y haces lo mismo, metes tus dedos, tomas la otra cuerda y formas una gaza. Y eso es lo que tenemos que hacer. Y cuando la aprietes se ve algo así. Y ahora es muchísimo más fácil si le pides ayuda a alguien para que sostenga la parte del nudo. Y así tú puedes trabajar con las dos manos. Y hacemos lo mismo, hacemos una gaza, tomamos la otra cuerda y jalamos. Una gaza, tomamos la otra cuerda y jalamos. Y tenemos que repetir este procedimiento hasta terminar con toda la piola. Es más fácil que ustedes lo vean a que yo les explique con palabras. Y así sucesivamente. Sé que es un poco repetitivo, pero es muy muy simple. Y así tenemos que hacer una y otra y otra vez. Hacemos una gaza, tomamos la cuerda y jalamos. Una y otra vez. Y esto es lo único que tienes que hacer. De verdad que es muy simple y lo único que necesitas es una piola y tus manos. Cuando llegues al final de la cuerda, lo único que tienes que hacer es pasar la gaza, pero ya no vas a tomar la otra cuerda para hacer otra gaza. Solo lo dejas así y te tiene que quedar algo así. Ahora lo único que tenemos que hacer es tomar la otra cuerda y pasarla toda ella completa por la gaza. Le damos la otra cuerda para que se apriete. Tiene que quedar algo más o menos así. Y así se tienen que ver los extremos y lo único que tenemos que hacer es juntarlos. Yo lo que hice fue hacer un nudo rizo, pero tú puedes juntarlos con el nudo que tú quieras. El punto es que se unen. Este es el resultado final. Yo creo que en realidad es muy muy fácil tejerlo. Estaba pensando que también te puede servir como para guardar tus piolas y que no las tengas todas revueltas en la mochila. Si no las quieres guardar como de la manera tradicional, las puedes tejer así y las guardas. Y súper fácil. Porque para deshacerlas lo único que tienes que hacer es desamarrar el nudo que une a la piola. Y jalas los dos extremos y la piola se deshace. Entonces también lo puedes usar como para guardarla. Se me acaba de ocurrir, no lo sé. Y jueguen juaro es súper divertido. Se lo van a pasar súper bien. Y bueno, eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado muchísimo el video. Yo les mando un fuerte apretón de mano izquierda y nos vemos en el próximo video. Bye!